Muy buenas familia Ortibanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy tenemos un nuevo paseo, vamos a verlo absolutamente todo. Veremos cómo está el jardín, las novedades que hay por aquí, las nuevas plantitas que he puesto, cómo están los bosques de alimentos, la zona del invernadero que creo que os va a encantar porque hay una nueva zona, también veremos el invernadero por dentro, la huerta... Bueno, en general voy a intentar enseñaros absolutamente todo. Si no queréis perderos nada, os invito al vídeo por completo y ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, vamos con el paseo. Este debo deciros que es el segundo intento porque esta mañana a las 6 lo he grabado absolutamente todo, pero hacía mucho viento, no me he dado cuenta, se metía en cámara y a mí me molestaba mucho, así que no puedo dejar un vídeo que me moleste y dejar que lo veáis vosotros. Así que ahora la única pega es que tenemos mucha más luz, espero que se vea bien y ya está, no pasa nada. Hace un poco menos de viento ahora. Mirad, aquí tengo una parra nueva, que la idea con estas parras es que vayan cubriendo todas las vallas que ya estaban cuando yo vine a la parcela y quede mucho más bonito y por otro lado de alimento. Si os fijáis, vais a ver que por aquí tengo ya las primeras uvas. Vamos a pasar a la parcela de al lado, a la del invernadero, y a ver si os la puedo enseñar sin que el sol moleste demasiado. Mirad, esta valla de aquí es nueva, esta valla no estaba, todo esto es nuevo, he puesto cemento porque los conejos, aunque no lo creáis algunos, empujan la valla y terminan entrando, así que me estaban entrando por aquí, no he terminado, me falta poner cemento por ahí. Y luego una cosa que no me percaté es que el suelo o la cimentación estaba como hacia arriba y al final la valla se iba levantando mucho. ¿Qué me tocó hacer? Pues poner cemento y piedras, para que no pasaran por ahí. Toda esta parcela era un lugar que tenía totalmente abandonado, donde tenía sacos, lo típico que vas acumulando herramientas, un cubo de basura, un tal... ¿Y qué pasa? Que yo trabajando esta tierra me di cuenta de que es una tierra muy arcillosa. A ver si tengo por aquí algún trozo, lo puedo escarbar para que lo veáis. Mirad, fijaros, mirad qué color. Es una tierra muy arcillosa y es una tierra que me recuerda a huertos anteriores. Entonces vi que tenía bastante materia orgánica comparada con el resto de parcela, que es una tierra totalmente arenosa. Este es otro ciruelo. Entonces dije, pues voy a poner árboles. Voy a ver si puedo haceros un plano sin que moleste mucho el sol. Es que el problema de estas horas es el sol. Mirad. He puesto este albaricoque, otro albaricoque, al final un melocotonero, un níspero, dos ciruelos, detrás de mí hay un membrillo, este de aquí, que parece que le han cuajado algunas flores. A este pobrecito le atacaron un montón de pulgones, pero bueno. Ahí tengo mi centro de operaciones, ahí está Cora. Ahí tengo jabón potásico y aceite de neem. Y la verdad es que ha sido bastante fácil controlar a la hormiga y al pulgón con este remedio. Bueno, por este lado hay más parras, que ya conforme vayan creciendo os iré enseñando las variedades y cómo van. Tampoco voy a decir los nombres de cada planta, aunque debo deciros que todas las plantas tienen un nombre. Algunos lo recalcaré, pero bueno. Luego si venimos por este lado, fijaros. He puesto ahí lavanda. Que le he puesto estas piedras, básicamente porque si no le pongo piedras termino pisando yo las plantas, no me doy cuenta. Y en este lateral he puesto lufas. Que esta de aquí tiene nombre, fijaros. La idea es cubrir la valla este verano y sacar esponjas vegetales para tener en casa. Porque la esponja vegetal me gusta mucho y puedes hacer esfoliante, puedes hacer lo que quieras. Este es un níspero, una valla de mayo. Esto de aquí son dalias, que he puesto por muchos sitios, son comestibles. Le hace una flor muy bonita. Esta es una morera que ha crecido mucho, morera negra. Más dalias, el caviar cítrico, que está dando muchísimo caviar. Está muy rico, si no lo habéis probado tenéis que probarlo alguna vez en la vida. Esto es una caña de azúcar. Este es un nogal que me dio un amigo. Más dalias. Este es un kiwi autofértil, que yo pensaba que estaba muerto, pero ha rebrotado. Así que vamos a darle un voto de fe. Y este es un melocotonero, que sacó flores pero no ha cojado ninguna. Hay un albaricoque. Este es el variedad de palabras. Este de aquí, que tiene bastantes. Fijaros. Mirad, por ahí van dos. El colorcillo lo están pillando. Este se ha puesto ya bastante rojo. Mirad, qué chulo. Hoy quiero tocarlos mucho porque los frutos, si los sobeteamos, al final se caen. Pero bueno, que está muy bonito y que lleva aquí unos meses y me parece increíble que ya me vaya a dar comida. O sea, es una pasada los albaricoques. Pues los olivos, que puedo deciros. También este año están brutalmente bien. Se nota que el año pasado les hice una poda de saneamiento. Porque han saneado, bueno, han crecido, han tirado mucha flor. Mirad. Pero muchísima tanta que el suelo está lleno. Está lleno de las florecillas. Yo creo que este año la aceituna va a ir muy bien si las cosas siguen así. Con alguna lluvia esporádica. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo un geranio. Que este lo puse básicamente porque no sé dónde leí que a los conejos no les gusta el olor. Y digo, pues vamos a ponerle los bosquealimentos. Pero qué va. Si me lo llegaron a romper los conejos. O sea que es... Leo cosas que por ahí que no sirven. Aquí están las grosellas. Grosella negra y grosella negra. Estas las he traído aquí. Si recordáis de otros paseos, estaban en este borde. Pero es que en este borde... A ver, voy a ponerme aquí para que lo veáis mejor. Puse esta valla. Voy a acercarme. ¿Veis? Porque yo una hormiga. Puse esta valla por todo el borde. Son 90 metros. Lo sé perfectamente porque la puse yo. Para en un futuro, de momento esto para parar a los conejos. Y en un futuro quiero hacer aquí un muro de piedra. Que de broma lo llamo el muro de adiano. Porque va a ser una construcción épica. Y no sé lo que voy a tardar. Ni cuánto me va a costar. Ni el tiempo ni la dedicación. Quizás tenga que contratar a alguien o contar con ayuda de gente. O lo haré solo. No lo sé. Acostumbro a trabajar solo. Aunque esto no está bien del todo. Pero bueno. El caso es que aquí tengo que hacer un muro de piedra. Porque va a ser lo mejor. Para contener la caída de tierra. La caída de piedras. Incluso a lo mejor si algún conejo salta. Se lo piensa dos veces y no puede volver. Habiendo aquí un muro. O arriba pues construir una valla aparte del muro. Pero bueno. Como ahí tengo que hacer un muro. Quité todas las rosellas. Y las he ido dispersando por los bosques de alimentos. En sitios más lógicos que pegadas a la pared. Luego esto es un Gingobiroba. Que me llegó muy chiquitito. Muy chiquitito. Ya está muy bonito. Las maracuyas que van creciendo. Puse esta celosía aquí. Para ver si consigo. Cuando crezcan. Ir entutorándolas por aquí. No le tenía mucha fe. La verdad es que las celosías estas. No son nada baratas. Pero dije voy a ponerle una de prueba. Y como esa es la más alta. Pues le he puesto ahí. Que veo que va bien. Se entutora bien y tal. Pues pondré otra siguiendo esta. Y ya está. Luego este es el guayabo limón. Que el pobrecito mío. Le pasa como al otro guayabo. Cuando tenemos vientos muy fuertes. Vientos estoy hablando de más de 100 kilómetros por hora. Podéis ver que las hojas de las plataneras. Se quedan destrozadas. Se quedan así hechas trizas. Pues este no resiste muy bien los vientos fuertes. Y se queda pelado. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a una racha. De que no hace estos vientos. Pues vuelve a rebrotar. Y se vuelve a ver un árbol bonito. Pero en cuanto venga el viento. Se vuelve a quedar pelado. Yo espero que aprenda. O no sé. Que endurezca las ramas. No sé deciros. Espero que se adapte. Luego las plataneras también tienen un chivato. Por ejemplo esta hoja nueva. Veis que está perfecta. Esto es un chivato de que llevamos una temporada sin viento. Y esa también está un poco rota. O aquella grande está perfecta. Cuando viene viento esto no dura nada. Se quedan como estas de aquí. Las plataneras debo deciros que la han pasado un poco mal. Porque hemos tenido una temporada de sequía muy fuerte. Hasta que nos ha llovido algo. Y algunas se han muerto. Sobre todo las más pequeñitas. Pero podría haberle dado un riego auxiliar. Y haberlas salvado. Pero prefiero que se adapten. Porque estamos viviendo unos tiempos. Un poco de incertidumbre. Y no sabemos si va a haber sequía. Si no va a haber sequía. Si va a llover. No va a llover. Aquí hemos tenido meses que no ha caído ni gota. Y meses que tenía que haber llovido. Que siempre ha llovido. Entonces he preferido dejarlas que se adapten. Un poco al secano. Sé que ha habido bajas. Pero lo asumo. No pasa nada. Si en un futuro seguimos con un clima muy duro. Y muy complicado. Y las plataneras es un capricho. Y aquí habría que malgastar mucha agua. Pues si las tengo que quitar las quitaré. Pero bueno. De momento ahí van. Poco a poco adaptándose. Y ya está. Luego estos de aquí son dos paraguayos. Que los quiero plantar con el método del Energy White. Todavía no he tenido tiempo. Pero a ver si saco tiempo y los planto. Porque me lo pedisteis que lo hiciéramos de nuevo. Para tomar medidas. Y dentro de un año o dos años. Comparar el que tenía el método y el que no. Esto seguramente se vayan al Bosque de Alimentos Zona B. Esta es la zona A. Y bueno. La valla de Goji. Le dio Mildew. Lo ha perdido todas las hojas. Pero esto le suele pasar y luego suele rebrotar. Ahí tengo otra valla de Mayo. Esta es una grosella roja. Que la he ido desplazando. Vamos a ver si nos da tiempo a ver todo antes de que salga el sol mucho más. Porque es que luego se quema mucho la imagen. Y la verdad es que no me gusta mucho. Vaya creo que roja también. Luego esta es una uva crispa. Que son como vallitas verdes. El caviar cítrico. Que este es rosa. O rojo. Se nota en los frutos y en las hojas. Que son muy distintas a los otros. La lavanda. Que las lluvias estas últimas le afecta un poco. Mucha agua. Pero bueno. De momento va muy bien. Este es el regaliz. Por aquí se ha secado un poquito. Pero todavía no he decidido dónde ponerlo. Sí, por eso sigue en maceta. El compost. Que ya está para gastar. Para cribarlo y gastarlo. Luego la consuelta rusa. Que los conejos me la tienen frita. La pobre. Aunque he visto por aquí. Que está intentando sacar flores. Por primera vez. Desde que está aquí en la parcela. Ya lleva dos añitos. La ruda que está preciosa. Con unas flores increíbles. Allí está la otra ruda. Que también he sacado un poco de flor. Por aquí tenemos otro caviar cítrico. La artemisa. Ahí tengo un experimento que ya os contaré. Luego aquí está el níspero. Que si os lo enseño. Mirad. Está precioso. Para verme lo he traído del jardín. Y que era un palito. Está muy bonito. Eso sí. Los pájaros. Me han hecho la 13-14. Y han comido mucho níspero. Yo les he dejado también. Las cosas como son. Hay que decirlo. Yo les he dejado que coman. Porque estos nísperos. Me sabían muy ácidos. Tengo un vecino. Que tiene un árbol de nísperos. Que está. Pero vamos. Es el mejor níspero que he probado en mi vida. Súper dulce. Gorditos. Así que no descarto que el año que viene. Seguramente cuando sea de poca idónea. Haré injerto de níspero. Y lo veremos en el canal si queréis. Así le cambio la variedad a este. Porque aquellos están deliciosos. Y cuando ese agarre. Y empieza a dar nísperos buenos. Si es que da. Pues ahí sí que pongo una malla. Porque está bien compartir con los pájaros. Pero bueno. Aquí han hecho un destrozo. Y se lo han comido casi todo. Y lo que no se come. Te lo dejan picado. Y al final el fruto. Pues como este. Se pierde. Y ya está. Esta es una grosella amarilla. Esta es una planta que me traje de la gasolinera. Porque me gustó mucho. Pero los conejos. La están destrozando por aquí. Lo voy a tener que bautizar como los conejos jardineros. Porque lo puedan absolutamente todo. Ahí está la montera deliciosa. Esta es la guayaba roja. Que como veis. Esta va un poco peor que la otra. Pero aún así. Va brotando. Va saliendo. Luego esto es un avellano. Que es muy curioso. Porque traje era un palito. Y se ha vuelto loco. Fijaros. O sea. Ha tenido que agarrar muy bien. Otro olivo. Que está precioso también. Este es el kaki. Uno de los dos kakis que tengo. Que se ha puesto enorme. Este me dio mucha mosca blanca. Así que también lo fumigué. Y no sé si ahora habrá. A veces haciendo así. Veis por ahí un montonazo de mosquitas. Pero no tiene. Está controlado. Aquí tengo otro betibel. Aquí está cola vigilando a las gallinas. Que no les hace absolutamente nada. Luego este es un kumquat. Que le dio mucho pulgón. Y como veis tiene algunas hojas retorcidas. Esto es un síntoma de cuando le ataca mucho el pulgón. El pulgón. Para la gente que estáis empezando en este mundillo. Lo instalan las hormigas. Básicamente. A ver. Puede haber pulgón solo o sin hormigas. Pero por la regla general. Vais a ver hormigas deambulando. Para arriba o para abajo. Ellas no están pasando por ahí de casualidad. Ellas están criando el pulgón. Hola Ramoncito. Me escucha el gallo y se pone nervioso. Quiere que entre el gallinero. Es muy bueno el gallo. Este es el zapote blanco que tiene fruto. A ver si os lo puedo enseñar desde un punto que se vea bien. Ahí está. ¿Qué pasa Ramoncito? No sé por qué razón. Bueno, si lo sé y os lo voy a contar. Se puso malito. Lo cuidé. Y desde entonces me quiere una barbaridad. Es increíble los animales como saben. Mucha gente puede sonarle tontería. Pero no lo es. Mirad el zapote blanco. Qué frutos tiene por aquí. En verdad por donde ha crecido ha sacado flores. Y por todas partes ha sacado nuevos frutos. Fijaros. A ver si cuaja alguno. Porque tengo muchas ganas de probarlo. Es un árbol que lleva conmigo muchos años. Y la verdad es que está muy interesante. El limonero que le ha dado clorosis férrica. Si no sabéis que es la clorosis férrica es que le falta hierro. Y vais a ver las hojas un poco amarillas. No mucho. Pero los nervios como podéis ver aquí totalmente verdes. Esto es clorosis férrica. Le he dado ya tratamiento a ver si se recupera. Porque a este limonero le tengo mucho cariño también. Aquí tengo un perete. Concretamente se llama perete ceremeño. Que era un palo sin más. Y llevaba muchos meses plantado. Y dije bueno aquí me han estafado. Esto no va a salir. Y de pronto ha estallado. Así que un consejo que os doy con esto es que tengáis paciencia. Que al tiempo las cosas van saliendo. Luego por aquí las alcachofas. Que están yendo un poco mal. Seguramente las cambie de sitio. Aparte de que los conejos las destrozan. Ahí tengo el guayago de Brasil. Que estos meses atrás comí uno. No sabía que estaba el fruto ahí. Súper gordito. La verdad es que debo decir que no me gustó demasiado. Pero quizás se puede cocinar. Se puede dejar más maduro. Me sabía como cuando. Como decirlo. Una comparativa. Cuando le das a alguien un beso en el cuello. Y tiene colonia. Y resulta que luego te chupas los labios. Y te sabe a colonia. Pues a eso me sabía. El guayabo de Brasil. Me sabía como si estuviese chupando colonia. No me gustó mucho. Aún así me lo comí. Porque dijese el primero. Y te lo comes y ya está. Bueno. El romero no digo nada. Pero como veis. Y si habéis visto otros paseos. Sale por todas partes. Yo aquí me he olvidado completamente. De plantar romero. Este es el. El peral. Conferencia. Que no me salía el nombre. Que en algunas partes tiene tres. Que le fui dejando yo. Esta pera me hace mucha gracia. Porque parece un culito. Y el año pasado me quejé de que no cuajó. Y este año ha cuajado una barbaridad. De hecho en algunos sitios le he tenido que quitar. Porque aquí por ejemplo habían cinco peras. Y aquí está el injerto. Que le tengo que quitar el papel de plata. Pero como está haciendo tanto calor. Me da un poco de miedo. De momento se lo he dejado. A ver si desde este plano se ve mejor el injerto. Mirad que maravilla. Que preciosidad. Estoy muy contento con los injertos. Están yendo bien. Es verdad que los vídeos tienen algo de hate. De gente. Eso no funciona. Eso está mal hecho. Bueno. Pues si está mal hecho. Mira. Mejor. Porque mientras salgan. Yo estoy contento. Aquí una prueba. Que le guste bien. Ya que no le guste. Pues también. No me pienso complicar la vida. Por gente que solo hace que criticar. Y no aportar nada. Sinceramente. Luego este es el nasi. Que le he quitado todas las peras. Tenía un montonazo. Siempre todos los años saca mucha flor. Y mucho fruto. Porque cuajan. Pero quiero que haga flor. O sea. Creo que haga hoja y rama. Y el arbolito nomás que se dedica a sacar fruto. Así que le he quitado todas. A ver si consigo que así se dedique a crecer. Que es lo que tiene que hacer. Luego está la rompepiedras. Que le puse un poco. Bueno. Le quería poner sistema de riego. Pero todavía no se lo he puesto. Porque está haciendo. La sequía le ha pasado un poco de factura. Luego el nogal. Que está precioso. Mirad. Aquí tengo el estanque. Que puse estos romeritos aquí en un corcho. Para probar. A ver si enraizaban. Llevan un par de días. Voy a apartarlos para que veáis. Las plantitas. Fijaros. Mirad. Aquí lo que os quería contar. Es que tenía dos peces. Y nos cayó una granizada. Y los dos pobrecitos. Pues faltaron. Yo no estaba en casa. Y cuando volví. Ya estaba todo esto lleno de granizo. La verdad es que no hizo mucho destrozo. En cuanto a cultivos. Alguna planta perdí. Y alguna planta se vio dañada. Pero el estanque se llevó a la peor parte. Porque todo esto se quedó como una capa congelada. No entendía nada. Vi el hielo fuera de casa. Luego lo vi aquí dentro. Y bueno. Son cosas que pasan y ya está. Lo bueno es que no vais a ver ni un solo mosquito. Y el agua cambió el sistema. Me di cuenta. La manguera esta iba por aquí enterrada. Y bajaba por ahí. De aquí por las lluvias. Bajaba algo de tierra. Y me di cuenta que el riachuelo. Solo hacía que ensuciar mucho el estanque. Meterle mucha tierra y mucha porquería. Saqué la manguera. La veis por aquí. Vale. La manguera va por ahí abajo. Sale por aquí ahora. Y va al filtro. Y puse este filtro en marcha. ¿Qué resultado tiene el filtro en un mes de funcionamiento? Pues vosotros mismos los podéis ver. Veis las plantas. Por ahí al fondo la cola de zorro. Esto que le llaman como pinitos. Esto es menta acuática. Falso nenúfar. El papiro. Quiero aprovechar y dar las gracias a la gente del canal Mother Farmily. Que os dejaré los canales que os recomiendo en la descripción de este vídeo. Porque me mandaron las plantas acuáticas. Y la verdad es que están de fábula y están creciendo muy bien. Me han motivado mucho a continuar con el estanque. Que lo que tengo que hacer es seguir poniendo plantas alrededor. Para que no le entre cosas del viento. Y nada. En un futuro no descarto tener peces. Pero esto de organices que fue muy eventual. Muy raro. Y la verdad es que pues me faltaron. Se llamaban Paco y Paca. Ya sabéis si me seguís que me gusta poner nombre a todo. Y nada. Los enterré y ya está. Pero son cosas que pasan. No están en nuestra mano controlarlas. Pero me dolió bastante porque llevaba un tiempo queriendo tenerlos. Y cuando los tuve la misma semana no granito. Mala suerte. Ya está. Esto es la pitanga. Que tira las hojas. Vuelve a sacar. No sé. No termina de adaptarse. Y luego hay bulbos que no veis. Por alrededor del estanque. Pero que esos rebrotan ahora. Más o menos más adelante irán rebrotando. Luego eso es un experimento. Ahora. Deja Blue. Esto es la placa que alimenta la bomba del estanque. Aquí está Vicente. El que le hicimos el injerto para salvarlo. Porque los conejos se comieron toda la base. Y para que no lo sepa. Pues si te quedas sin base. Sin piel en el árbol. La savia no sube. Sin corteza. Y al final el árbol se muere. Pero como veis está perfecto. Pese a lo mal que lo pasó con los conejos. Vamos a pasar por aquí. Y os enseño. Bueno. El gallinero sigue como siempre. Están todos por aquí. ¿Qué pasa Ramoncito? Voy a enseñaros el granado. Que está realmente precioso. Mirad. Está muy bien. Perdió algunas ramas con esto del viento. Porque hace ramas muy largas. Y tiene que ir engordando. Es un árbol bastante joven. Pero si os fijáis. Tiene bastantes flores. Por aquí. Y ya el año pasado dio dos granadas. A ver si este año cuaja alguna. Y si no. Tampoco me preocupa mucho. Porque los granados. Os voy a decir una cosa. Y es que con el tiempo. Se van haciendo árboles muy grandes. Muy frondosos. Y al final te aburres de las granadas. Da muchísima granada. Bueno. El gallinero no lo enseño. Porque ya lo he visto muchas veces. Esto es un ciruelo de agosto. Ciruela pequeñita. Cerezo. Este es un ciruelo que tenía muchas ganas de tener. Se llama Black Amber. Que sea una ciruela como negra. Y luego esta de aquí. La chiquitita. Aún estoy esperando a que madure. Para determinar la variedad. Porque me la regaló Busy. Que también os dejaré su canal en la descripción del vídeo. Y aún no lo tenemos claro. Pero bueno. Ya va manchando algo de color. Ya sabremos qué variedad es. Muy prontito. No he entrado al invernadero. Pero bueno. Voy a enseñaros. Todo. Y luego si queréis. Veis el invernadero. Aunque no hay mucho que ver dentro. Pero lo tengo ahora mismo en reposo. O descansando. Esto es otro kaki. Luego la chirimoya. No está funcionando. Tiró todas las hojas. Ahora está rebrotando. Pero va muy mal. Quizás la cambie en un futuro. Este es otro cerezo. Luego el níspero este. Tiene una historia. Y es que ha sacado una barbaridad de nísperos. Fijad. Fijad lo de aquí. Níspero no. Perdón. Tengo manera de decirle níspero. Pero es un nectarino. Este nectarino. Ha sacado mucha nectarina. Pero se me infestó de pulgón. Y no me di cuenta. ¿Qué pasa? Pues que le ha pasado esto de aquí. Que el pulgón. Me lo ha infectado por completo. Seguro que alguna hoja aún tiene. Porque le di hace poco tratamiento. Mirad. Aquí podemos verlo. En primicia. ¿Veis? ¿Y quién está asociado con el pulgón? Las hormigas. Que por cierto. Ya me están mordiendo. Toda esta hoja está llena de pulgón. Al final te lo infestan. Le pasan enfermedades y demás. Estoy contento. Con el nectarino. Porque el año pasado. Hubo un escarabajo. Que se parece a la mariquita. Que se lo comió. Casi por completo. ¿Vale? Me lo defolió. Lo dejó sin hojas. ¿Qué ha pasado este año? Este año estoy aprendiendo mucho. En base a observación. Observación en el lugar. Siempre os invito. A que observeis vuestro lugar. Donde vivís. Donde cultiváis. Porque cada sitio. Tiene sus aprendizajes. Yo en este. De casualidad. Os lo voy a contar. El escarabajo. Ignoró al. Al nectarino. Y yo me preguntaba. ¿Por qué? Digo. Que raro. Si el año pasado. Se lo comía. Puede que le haya cambiado. El sabor de la savia. Puede ser que las hojas. Ya no le llamen la atención. Cosa muy rara. Pues se dio la casualidad. De que cuando el nectarino. Empezó a brotar. Yo hacía un mes. Había podado todo esto. De aquí abajo. Vale. Todos los sotobos. Que me entra. Toda esta carrasca. Y todo lo que entra. Y esto estaba rebrotando. ¿Qué pasa? Cuando esto rebrota. Ahora están las hojas. Un poco duras. Pero cuando esto rebrota. Están súper tiernas. Y se conoce. Que a esos escarabajos. Les encantan. Tiernas. Entonces. Prefirieron comerse todo esto. De hecho. Defoliaron algunas ramas. Vais a poder ver algunas. Que no tienen ni hojas. Como esta de aquí. No me lo estoy inventando. Esto es 100% verídico. Os lo cuento. Como un aprendizaje. Que me ha regalado a mí la naturaleza. Uno de tantos. Porque aquí aprendo. Observando. Aprendo un montón. Observando. Y con mis errores. Es como más he aprendido. En esta vida. Así que yo os invito. A que reflexionéis sobre eso. Y observéis. Y en mi caso. En futuros. En futuras floraciones. De los árboles. Siempre un mes antes. Voy a podar todo esto. Y lo voy a dejar como. Como reservorio natural. Para cuando vengan esos bichos. Defoliadores. Se encuentren estas súper tiernas. Y prefieran esas. A mis arbolitos. En lugar de luchar contra ellos. Pues más o menos. Hacemos una especie de alianza. Ahí tenéis comida. Dejar la mía en paz. Por decirlo de alguna forma. Luego esto es un limequat. Que es como el kumquat. Pero de limón. Que también va muy bien. Pillado algo de hormiga. Mirad. Aquí hay una flor. Pero la estoy controlando más o menos. Luego esto es una valla de oso. Que a ver si consigo que crezca algo. Porque no crece. Cuanto apenas. Ay. Aquí he sacado una flor. No la había visto. La estamos viendo en primencia. Primera florecita. Un rosal. Que este sí que no me lo respetaron. Los bichos esos. Vais a ver que tiene ramas negras. Es que se las han comido. Entre eso. Y que alguna vez me encontré un conejo por aquí dentro. Luego este es otro cerezo. Que este es el que poliniza a los otros. Pero como aún es muy joven. Pues no ha sacado flor. El almendro está espectacular. Fijaros el almendro. Está brutal. Tiene muchas almendras. De hecho algunas ramas le pesan. A ver si os la puedo enseñar de cerquita. Fijaros. Esta rama le pesa. De la cantidad de almendras que hay. Está muy bien. Estoy contento. A mí me gusta la almendra. Tanto seca como así en verde. Se parte y se come igual. Por si no lo sabíais. Está muy rica. Es muy nutritiva. Luego pasamos al huerto. Que tengo la mitad al sol. Y la mitad a la sombra. Voy a saltar y os lo enseño. Espero no estar olvidándome ninguna planta. Pero bueno. Si me dejo algo. Como más adelante vamos a hacer otro paseo. Con cosechas y demás. Me lo ponéis en los comentarios. Y os lo enseño encantado. Este es un bancal de experimentación. Digo eso porque siempre planto cosas para ponerlas a prueba. He puesto patatas. Luego en cuanto a variedades. Me he hecho un poco el lío. Ahora os contaré por qué. Sé algunas y otras. He perdido las tarjetas. Y hasta que no crezcan ni uno de fruto. Pues no voy a tener ni idea. Pero literal ni idea. Ahí tengo una artemisa. Calabacines. Albacas. Hay algunas plantas que no sé ni qué son. Calabacín de Marruecos. Plantas que me han regalado. Maíz. Que me ha costado un montón que crezca. Porque se lo comían los pajaritos. Luego aquí hay una capuchina. Que se me comían los pajaritos. Y no he visto una capuchina así en mi vida. A ver si vosotros la habéis visto. Tiene un tono entre naranja. Y como a ver en cámara a lo mejor no se aprecia. Pero a simple vista en el ojo. Es un tono anaranjado. Y rosa. O sea es una mezcla entre naranja y rosa. No la he visto nunca. Cuando la vi me quedé fascinado. A ver si le puedo hacer una foto. Y la guardo por si se pierde. Porque como veis se la comen los pajaritos. Luego a mi izquierda tengo los tomates. Que tengo gigante belga. Tomate nostalgia. También andaluz. Luego hay algunas variedades que llegan a pesar una barbaridad de kilos. Vamos a ver los otros tres bancales que están a la sombra. Que a mi el sol en lo personal en la cámara siempre me molesta mucho. Pepinillo que tengo por el tutores. Sandías. Berenjena larga. Luego por ahí tengo alficoz. Y ahí empezamos un poco el desorden. Porque he ido plantando cosas que no me acuerdo que son. Algunos calabacines extraños. Algunas jodias extrañas. Aquí pasa lo mismo. Tengo melones. Tengo pimientos. Todo esto hasta que no empiece a producir va a ser una locura. Hay cebollas que se han doblado solas. Que ya mismo están para cosechar. Otras que ya han sacado el tallo floral que se lo tengo que quitar. Luego este es otro bancal donde tengo más maíz. Que he conseguido que crezca. Pimientos lamullos. Que son estos de aquí. Es una variedad que aquí se ha dado muy bien. Entonces este año estoy repitiendo. Ocra roja que me dio Bussi también. Algunas plantitas. Albaccas. Luego vamos a ver por este lado. Tengo el bancal de los ajos. Que ahora se ha quitado las flores. Ya mismo los voy a tener que sacar. O doblar para que engorden. Y luego sacar para que se sequen. Fijad. Voy a dejarme un poquito. ¿Veis? Que con el sol no se aprecia igual que con la sombra. Pero bueno. Este es un bancal de ajos. Este ya será el... La segunda o la tercera vez que planto este tipo de ajo. O sea ya está aclimatado el sitio. Y la verdad es que es un ajo que se da muy bien. Cero problemas. Y ningún inconveniente me ha dado para el cultivo. La verdad es que es un... Sinceramente si os animáis a cultivar ajos. Es que es un cultivo que te puedes olvidar de él. Con no regarlo demasiado. Va genial. Luego aquí tengo los cherries. Que los pájaros me han hecho mucho de las suyas. Porque... Mirad este que no lo han tocado está bien. Pero otros que se los han ido comiendo. Voy a ver si me puedo acercar y lo veis. Para que veáis que no os miento. El tallo ahí lo cortaron. Lo caparon. Y esto ha salido de un lateral. Y se está recuperando. Entonces. Estos pájaros jardineros podadores. Me dan tiempo que le haga la estructura. Porque aún no tiene la estructura. Pero... Han destrozado los cherries. El bancal de los cherries me lo han destrozado. Luego aquí tengo tomates. Con su estructura. Que tengo que seguir construyendo. Allí como podréis ver tengo tres pisos. Por cierto. También he puesto un comedero de pájaros. Porque si no puedes con tu enemigo. Pues únete a él. De momento lo están usando. Y aquí tengo tomates grandes. Tomates de buen calibre. Corazón de buey. Y cosas así. Como veis ya tengo que ir entutorándolos. Y quitando algunas chuponas. Porque el trabajo en el huerto nunca se acaba. Fijaros. ¿Veis? Esto que crece entre la rama principal. Vertical. Y las ramas secundarias en la axila. Son chuponas. Y eso se quita para que la planta crezca mejor. Vamos a pasar al otro lado del huerto. Allí tengo melones. Creo que este es melón tailandés. También melón de Galia. De mis vecinos. Más berenjenas de Gandía. De aquí de la tierra. Guindillas. Una zona que tengo libre. Y luego a mi derecha. Tengo un proyecto que tengo unas calabazas. Que ya os mostraré. Voy a subir el toldo para que las veáis. Fijaros. Vale. Ya lo veremos más adelante. Si todo va bien. Allí tengo otra calabaza. En esta zona tendría que salir el cuca melon. Pero de momento no ha rebrotado nada. Vamos a tenerle fe. A ver si rebrota. Si no rebrota pues pondré otra cosa. Ahí tengo el orégano. Por ahí hay algunas ensaladas que ya estoy cosechando. Y algunas plantas que he dejado para semilla. Luego aquí abajo a mi derecha. Tengo compost. Tumos de lombriz. Y la carretilla. ¿Qué pasa? Que lo voy utilizando para abonar los bancales. Y gastándolo poco a poco. Y creo que en cuanto al huerto. Voy a hacer un plano desde este lado. Que no me dará el sol. Quizás se vea mejor. Esto sería todo. Obviamente está todo en crecimiento. Ahí está cantando Ramoncito. Voy muy lento con algunos cultivos. Pero no me preocupa. Porque hemos tenido un clima un poco raro. Más adelante. Cuando todo empieza a dar cosecha. Si queréis hacemos un paseo exclusivo. Solo del huerto. Y os enseño como está todo. Como van las lufas. Como va absolutamente todo. Vamos a pasar al bosque de alimentos. Zona B. Que para esto voy a saltar por aquí. Así. Ya está. Hay que estirar un poco la pata y listo. Esta es la higuera napolitana. Que la última vez que la grabé simplemente era un palo. Y si decís Iván. ¿Por qué otra higuera? Si ya tienes una en el jardín inmensa. Pues porque la del jardín solo da higos. Que son verdes. Y yo quiero también comer de vez en cuando brevas. Que son las oscuritas. Entonces la he plantado. Vamos a ver si agarra y tira bien. Luego por aquí tengo crisantemo. Por aquí puse tres arándanos. Que hay uno que tiene un montón de arándanos. Mirad que maravilla. Este va estupendo. Una pasada. Y si veis esas plaquitas de atrás. Es para que el gotero le llegue. Aquí creo que se ha roto del viento. No lo sé. Pero bueno. Hace que el agua le llegue directamente. Este lo pasó muy mal. De hecho aquí veis ramas que partí. Para ver si estaba seco. Y se secó. Pero lo dejé. Y ha vuelto a rebrotar. ¿Por qué os enseño esto? Pues porque tengáis paciencia. Muchas veces las plantas se pueden morir. Pero pueden también volver a brotar. Es una cosa que ocurre. A mí por lo menos me ocurre con bastante frecuencia. Si alguna se muere. Que rebrote. Esta es una grosella negra. Que cuando la traje eran palitos. Y no rebrotaba. No rebrotaba. Me puse a hablar con ella. Y le dije. Porque señores. Yo os lo confieso. Yo hablo con las plantas. Hay plantas que nos entendemos. Y plantas que no. Luego os enseñaron en el jardín. Con la que no me entiendo. Y entenderéis por qué. Yo le dije que si rebrotaba. Pues que seríamos buenos amigos. Y que le echaría abono. En el fertirriego. Y así ha sido. Y se ha puesto preciosa. Fresas del año pasado. Que están rebrotando también. Esto es una zarzamora. Que le llaman zarzamora remontante. A ver si consigo que agarre con fuerza. Y la pongo en esta valla de aquí. Da creo que durante. Si no me equivoco. Durante cinco meses. Da fruto. O sea es increíble. Esta es la aronia melano carpa nero. Que también da fruta comestible. Y compré otra que encontré. En una gasolinera. Que la tengo aquí. Que es otra variedad. Y no me acuerdo. Pero está el cartelito. Así que no pasa nada. Ugin. Esta es una aronia melano carpa. Ugin. Y aquí tenemos fruto. Fijaros. Sacó un montón de flores. Y parece que ha cuajado todo. Lo que he dicho antes. No hay que sobetear mucho los frutos. Porque si no al final. Puede ser que los tire. O los dañemos. Esta es una capuchina. Que puse por aquí. He ido colocando plantas. Ahí hay una caña de azúcar. Este es el manzano. Que no ha cuajado ninguna. Porque el otro manzano va fatal. La verdad es que a lo mejor. Lo injerto o lo cambio. Y este tuve un problema. Y es que con el viento. Se partió por aquí. Esto es un injerto. De yema que está hinchando. Pero este. No es ningún injerto. Esto es que partió estas dos ramas. Entonces. Cuando me di cuenta. Lo junté. Y por suerte. Yo creo que me di cuenta muy pronto. Porque está bastante sano. Bueno. Si seguimos por este lado. Tenemos el rosal. Este es nuevo. Bicolor. Muy bonito. Ojalá se pudiese transmitir el olor. Porque ahí vais a alucinar. Huele súper bien. Huele muy muy bien. El naranjo de sangre. Lamentablemente. Yo creo que se está muriendo. Le quedan estas hojas de aquí. Pero las está tirando todas. Es una planta que no está yendo muy bien. Aquí los cíclicos en este lado no van. Luego esta es la hierba luisa. Que me encanta su olor. A un sitio le llaman María Luisa. O Cedrón. Depende del lugar. Aquí tenemos el acerolo. El acerolo blanco. Que también está creciendo muy bien. Aunque no ha sacado flores. Y parece que no se las esperan las flores de momento. Luego aquí hay un membrillo. Que me dio un amigo. Y dije bueno lo planto. Y en un futuro el membrillo es que se le pueden injertar muchas cosas. Para experimentar. Y esta de aquí se llama Tyberry. Mirad que bonita es. Es otra enredadera. Que sube por aquí. Sube por aquí. Mi idea es cubrir toda esta valla. Y la Tyberry para quien no lo sepa. Es un híbrido entre las frambuesas y las zarzamoras. Salen como alargadas. Parecen moras. Pero es un híbrido. Es una mezcla. Tyberry se llama. Por si os interesa. Luego hay un madroño y todo. Y este eucalipto. Uni. Se me ha secado un poco. Y es que no me di cuenta. Pero se me habían obstruido los goteros. Entonces ha estado una temporada sin riego. De ningún tipo. Entre que no ha tenido riego. Y ha habido una sequía muy fuerte. Algo se me ha secado. Pero bueno. Cruje demasiado. No sé yo si va a salir adelante. Lo seguiré regando por si rebrota. Y si no. Pues pondré otra planta. Y ya está. Son cosas que pasan. E incluso. La gente que llevamos años cultivando. Pues también se nos mueren las cosas. Esta es. La pimienta de Sichuan. Que tenía mucha ilusión. Por tenerla. Y ya está. Brotando. Luego hay una salvia que es preciosa. Aquí están los espárragos. Fijaros. La salvia esta es que saca unas flores súper bonitas. Y huele estupendamente. Un aguacate. Que tiene por aquí el injerto. Veremos que tal será aquí. Y luego este es el mandarino. Que tampoco está yendo muy bien. Parece que le ha dado clorosis férrica. En este bosque de alimentos. La verdad es que los cítricos se han dado muy mal. El resto se está dando muy bien. Y aquí abajo tengo las fresas silvestres. Que están preciosas. Ya he comido bastantes. Mirad. Y son muy pequeñitas. A ver si tiene alguna por aquí. Fijaros. ¿Veis? Son muy pequeñitas. Pero es que el sabor es tan intenso. Esa me la comí hace poco. Esta de aquí. Que vale la pena tenerlas. A mí me gusta. Me gustaría tapizar toda esta zona. Pero más adelante ya iremos viendo cómo se desarrolla el cultivo. Y bueno. Lo he dicho. Pero ahí tengo el depósito. Que hay mil litros ahora mismo. Y la verdad es que si este verano se nos complica con cortes de agua. Me puede salvar la vida el depósito ese. A mí y a las plantas sobre todo. Voy a alejarme para haceros un plano del bosque de alimentos. Esto una vez. Cómo está avanzando. También por si alguien se queja de Iván. Cuánta hierba tienes. O hay falta acolchado. O no sé qué. Tened en cuenta que esto es una parcela de 2.700 metros cuadrados. Llevo yo absolutamente solo los bosques de alimentos, el huerto y todo. Entonces. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que es mucho trabajo para una persona sola. Yo creo que no hay día que no esté trabajando. Quitando hierbas. Acolchando bancales. Acolchando aquí hace poquito que lo puse este. Entonces simplemente tenedme esto en cuenta. Es mucho trabajo para una persona. Podría estar mejor. Seguro. Pero bueno. Yo cuando veo el primer vídeo del paseo. Y veo todo esto. O sea veo el vídeo y salgo aquí. Porque vivo ahí al lado. Y tengo la suerte de poder ver esto. Alucino. Y quizás está mal que yo lo diga. Pero estoy muy orgulloso del cambio. Y esto ya veréis como en pocos meses. Va a estallar y va a dar una cantidad de comida alucinante. O sea lo vais a ver. Bueno. Pues enseñado todo esto. Voy al invernadero. Os enseño lo que tengo dentro. Porque seguro que si no me vais a preguntar que hay en el invernadero. Y de ahí ya luego pasamos al jardín. Que os prometí que en el siguiente paseo os enseñaría el jardín. Y las plantitas que he ido colocando. Bueno. Estoy en el invernadero. Fijaros que aquí tengo las plantas que me han ido sobrando de temporada. Algunas que no tengo que pasar. Como el cardiospermon. Este fijo de árbol. Me lo mandó Carlos. Del canal Hablemos de Huerto. También os lo dejaré en la descripción del vídeo. Todos los canales que os recomiendo. Y recordad que los pongo abajo. Este es el lichy. Que ha sacado un montón de flores. Pero creo que no ha bajado ninguna. Luego esta plumeria. Me la mandó mi amigo Max. De Plumeria Max. También os dejaré su canal. Que es un artista. Yo a la gente que lo vale. La recomiendo siempre. Esto está totalmente parado. Es del cultivo de rabanitos. Voy sacando semillas. Si os fijáis. Cuando pasa la flor. Hace estas vainas. Por decirlo de alguna forma. Y aquí dentro están las semillas. Ya estoy recolectando muchas. Así que no descarto ir quitándolo. Pero bueno. Cuando lo quito y cosecho la semilla. Pues los restos. O lo uso para acolchar. O se lo tiro a las gallinas. Que les encantan los rabanitos. Luego en estos dos cajones. He cultivado trébol. A modo de experimento. Para pasarlo luego al bosque de alimentos. Ya que lo he intentado directamente. En el bosque de alimentos. Pero se lo llevan las gallinas. En la semilla. O se comen los conejos el trébol. Entonces estoy haciendo aquí mis experimentos. En el invernadero creo que no visteis el sistema de riego. O por lo menos no me suena haberlo enseñado en el canal. Pero es muy sencillo. Una idea que tuve fue con un taladro. Hice aquí un agujero. En la madera. Y saqué un poco de riego. Y puse una llave de paso. Por si en algún momento necesito agua. Y se está regando el invernadero. Abro la llave de paso. Me lleno una garafa o lo que sea. La cierro y ya está. Y bueno aquí tengo mis plantas. Algunas cositas. Como la moringa esa. Semilleros. Experimentos en general. Pero bueno poca cosa. Algunas papayas. Que cultivamos. Las higueras que cultive de semillas. Las que me sobraron están ahí. Y poco más. Ya con esto habéis visto todo el invernadero. Que está un poco en reposo. Por decirlo de alguna forma. No le estoy dando uso. No hay plantas. Pero si tengo que echar más tierra. Y ver si este verano pongo algo. Porque va a hacer mucho calor. Y no sé si cultivar dentro será buena idea. Quizás ponga alguna pitaya. O alguna cosita así. Pero está por verse. Y una cosa importante. Que no me puedo olvidar. En el techo puse esta manta. Que puede parecer una tontería. Pero aquí dentro. Gracias a la manta se puede estar. La temperatura es aceptable. Sin ella te cueces. Literal. O sea te cueces enterito. Bueno. Ya que habéis visto el invernadero por dentro. Que no me lo he podido olvidar. Vamos a ver cómo está el jardín. Mira familia. Ya estoy en el jardín. La higuera como veis está preciosa. Toda esta parte de aquí. Es lo que llamo yo mi bosque. Allí a la izquierda tengo el sistema de recogida de agua de lluvia. Que ya lo enseñaré más adelante. Si queréis que os explique cómo lo hago. Es una maravilla. Y muy necesario. Os invito desde aquí a recolectar agua de lluvia. Porque es un bien que tenemos que conservar. Toda esta zona siempre desde que llegué a la parcela me ha fascinado. Porque es como un bosquecito. Y aquí me relajo mucho. Sobre todo cuando estoy algo estresado. Ahí tengo el columpio que lo arreglé. La hamaca para echarme unas chistecitas. El algarrobo que ahora os enseñaré cómo está. Por ahí viene Cora. Y aquí tengo algunas novedades. Porque voy a ir poniendo frutales. ¿Qué pasa mi chuchi? Qué límite mi chuchi. Hola. Hola. Había una paloma por aquí que os he asustado. El algarrobo está llenísimo de algarrobas. Yo en verano hago harina de algarroba. Que si queréis os puedo enseñar más adelante cómo la hago. Me sale de dos tipos. Una muy tostada que parece café. Y otra que parece como chocolate. No tan tostada. Yo lo utilizo para un montón de cosas. De repostería. Como sustituto de la harina. Esta que nos venden tan mala, tan industrial. Esta harina es una maravilla. Y la verdad es que es un regalo de este árbol. Que se lo agradezco un montón. Es un regalazo. Hay que saber agradecer a la naturaleza lo que nos da. Igual que el acorchado. Que aquí hay un montonazo también. Como novedades del jardín. Podríamos decir a pistacha. Que está aquí. Ahora os enseñaré pistacho que está en la otra parte. Unas palmeras que me dieron Adela y Ramiro. De Alicante. Que les doy las gracias. A ver si consigo que agarren. Porque pasaron un viajecito muy caluroso de vuelta a casa. Luego esta zona. Quiero empezar a plantar todo. Está este clave del pensamiento. Que es muy bonito. Pero requiere mucha agua. Así que estoy colocando el sistema de río. Como podéis ver por aquí mangueras. Y vais a ver por varios sitios. Mi idea es hacer aquí con la manguera una espiral. Y ir colocando cositas por aquí. Seguramente el cactus lo cambie de sitio. O la espiral hará que no llegue por ahí el agua. Porque si no el cactus. Un cactus no quiere agua. Se muere. Toda esta zona la he saneado un poco. Aquí quité dos pedruscos. Que no me hacían ningún sentido. Esos dos concretamente. Como veis. Yo no miento. Yo digo las cosas como son. Ahí están los pedruscos de prueba. No me hacían sentido. Y dije. Esto es un paseo muy bonito. Para que dos piedras haya siendo como un muro. Así que los quité. Luego podando descubrí esta jardinera de aquí. También vais a ver que he puesto el sistema de riego. Para el jazmín. Que está por aquí. Que le está dando el sol. Esto es un perro cotilla. Que sí, Cora. Que sí. Déjame terminar el paseo. Guapa. Luego aquí he puesto el olmo siberiano. Que tengo fe de que crezca. Y hago una buena sombra. Pero bueno. Hay que tener mucha fe. Porque es chiquitín. De hecho me llegó una cosita así. Allí puse dos palmeras datileras. A ver si agarran. Esta es otra palmera que yo ya tenía en la parcela. Que nunca ha dado dátiles. Entonces la tengo simplemente decorativa. Algunas adelfas. El romero que sale por todos lados. Luego. Este arbolito. Le pegué una buena poda. Para que tire. Creo que a este le llaman. Eso que ha sido. Eso ha sido mi vecino. Que ha tirado agua por algo. A este creo que le llaman falsa pimienta. Si no me equivoco. Porque yo en jardinería voy así así. Y le hice una buena poda. Y está rebrotando. Está muy bonito. El laurel. Está increíblemente precioso. Desde que lo aboné. Nunca he recibido abono. Creo en su vida. Y entonces ahora está perfecto. Esto es un madroño. Que es perfecto sustituto del ciprés. Que estaba aquí enfermo. Y me tocó talarlo. De hecho todavía tengo aquí un montón de ramas. Para hacer biotriturado. Luego esto es una tuya. Que no es tuya. Es mía en realidad. Pero bueno. Se llama así. Es como un pinito. Que lo compré. Y dije. Pues yo creo que vaya a ser un buen sitio. En el pozo puse una delfa. Y ahora os voy a enseñar el aguacate. Para que veáis lo precioso que está. Que mucha gente siempre habla antes de tiempo. Ahí el aguacate se te va a morir. O está muy mal puesto. Pues señores. Para estar mal puesto está precioso. Las cosas como son. Ah por cierto. En la maceta. Había curcuma y no me acordaba. Que había puesto curcuma. Y ha salido un montón de curcuma por ahí. Pero la dejaremos. Si la cosecha bien. Y si no pues también. A las raíces del aguacate no le molestan. Porque son mucho más profundas. Luego este es pistacho. Fijaros. Aquí está precioso. No lo he regado desde que lo planté. Tened en cuenta que los pistachos no hay que regarlos demasiado. Este romero también hace poquito era chiquitín chiquitín. Y sale solo y por todas partes. Así que lo dejamos. Y la delfa esta que puse en el pozo. Pues está sacando flores. Muy bonitas. No se me ocurría otra planta. Así que puse una delfa y ya está. La verdad es que creo que está muy bonito en general. Ya me diréis que os parece todo. Tened en cuenta que esto es mucho trabajo para una persona. No voy a cansar de repetirlo. Porque es que lo es. Yo creo que no hay un día que no haga algo por aquí fuera. Y ya me diréis que os parece en los comentarios cómo ha cambiado todo. Porque estoy seguro que si sois personas que veis el canal con frecuencia y veis los paseos. Iréis viendo muchísimos cambios. También deciros que poco a poco voy a ir poniendo aquí más frutales. Porque esta zona me la imagino en los años con árboles frutales muy grandes dando alimento. Y la verdad es que me gusta mucho más el jardín así. A ver qué os parece. Bueno familia hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero de todo corazón que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, petición, sugerencia, ya sabéis que podéis ponérmela abajo en los comentarios. Por pantalla voy a poner el clásico botoncito por si quieres unirte totalmente gratis a la familia hortibanera. Y por este lado pondré un vídeo que estoy seguro que te encantará. Ahora sí, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo.